El Aroma de Empanadas Es una cosa pero muy, pero muy agradable Porque nuevamente, curiosamente lo que voy a decir Nos sentimos chilenos Algo que se da desafortunadamente en algunos casos Solamente en esta época del año Después nos olvidamos de este sentimiento patrio Pero contra eso hay que de alguna manera ir luchando Hay que ir cambiando mentalidades Y hay gente que lo ha estado haciendo durante toda la vida Para preservar nuestras tradiciones, nuestras danzas tradicionales Una de ellas es la organizadora y delegada regional Del Campeonato Regional de Cueca Senior Sara Sepúlveda Que a continuación va a comenzar con nosotros Y nos va a contar un poquito de cómo viven ellos Y qué es vivir septiembre realmente Pero como debe ser Muy a la chilena Volvemos de inmediato con ustedes para otra edición de Canal Ciudad ¡Suscríbete al canal! Con ustedes para vivir otra edición de Canal Ciudad Como siempre a través de las pantallas de Canal 30 Comenzando de las cosas que a ustedes y a nosotros nos preocupan En esta época es imposible sacar el quite al folclor A las tradiciones chilenas Porque nos encontramos con ellas en todas partes En las calles, en los municipios, en las oficinas públicas Hasta los jardines infantiles Pero eso se da de manera intensiva en esta época del año ¿Qué pasa el resto del año? Una pregunta que creo que está en el aire Para conversar de eso está una persona Que vive y disfrutó profundamente No solamente en septiembre Todo el año Doña Sara Sepúlvia ¿Cómo está usted Sara? Gusto saludarla Para mí es un placer Y mucho gusto de que me hayan invitado Y de estar aquí en esta instancia Yo soy folclorista los 365 días del año Pero un septiembre corretea como nunca No, desde a mediados de junio, julio Empiezan mis carreras Todo septiembre Pero cuéntanos, ¿de dónde viene corriendo ahora? Yo vengo de Yerba Buena Hacia el campo, Rari me parece que se llama el sector Lo vine a buscar en la mañana temprano Salí a los 10 de la mañana de mi casa ¿Y recién volviendo por acá Sara? Recién y pasé directamente acá Eso pasa en septiembre, ¿sí? Sí O sea, esto se intensifica por todos lados Pero la cueca es algo que deberíamos mantener vivo todo el año ¿Ustedes lo hacen? Sí Al menos yo mantengo las tradiciones Mi cueca, mi danza nacional Durante, como le decía, los 360 días del año Porque yo tengo un taller de cueca En el Centro Cultural Que empieza en marzo Y termina en diciembre O sea, todos los días nosotros tenemos cueca Más, yo trabajo Tengo la bendición de trabajar como instructora En el Colegio Leonardo da Vinci en Cianza Media Donde enseñamos todo lo que es folclor Pero también tiene una función que es bien particular Que es la organizadora y delegada regional Que no es cosita poca Del Campeonato Regional de Cueca Senior Que a propósito se realizó hace... El sábado El sábado El sábado Cuatro, cinco días atrás Teníamos hartas esperanzas en San Javier Nos quedamos con las ganas Bueno, es que eso es lo que pasa Porque el campeonato es abierto El campeonato regional y provincial es abierto Donde puede ir la persona que desee participar Las puertas están abiertas Y acá yo invité Hice publicación Publiqué todo Para invitar a todos los que quisieran participar Pero de San Javier llegó una pareja Que le hicieron harto empeño Le hicieron empeño No, es que de verdad Fue bastante emocionante O eran muy buenos los que llegaron a competir Sí, sí O sea, se perdió en buena ley La verdad es que sí Pero es que la pareja de acá de San Javier Ellos bailaron de corazón Ellos no bailaron En cuanto a las bases que nosotros pedimos Para llegar a un nacional Y para cumplir el reglamento Que las bases dicen Ellos bailaron lo de San Javier Bailaron de corazón Bailaron lo que sentían Y fue la pareja que O sea La que levantó al público No sé si ustedes Han podido apreciar Algún video que salió De ellos No fue la pareja Que estaba en la competencia Por su estilo de baile Pero sí Hizo vibrar A todo el público Que estuvo Ese día Acompañándolo En el teatro municipal O sea San Javier estuvo Muy bien representado Sí Sí, de verdad Y bailaron Es que ya en los campeonatos No se ve esto ¿Por qué? Porque nosotros En los campeonatos Lo que se pide Y nosotros como delegadas Exigimos Entregamos las bases Para que se baile Nuestro baile nacional En la pista De competencia Como las bases Lo requieren Y esta pareja Que llegara acá Y bailara Su cueca Sin regla Sin respetar bases Sin nada Sino que lo que ellos Sintieron Hacer en el minuto Lo hicieron Fueron A disfrutar Y no sé Pues esa cueca Se bailaba antiguamente En esos años Antaños Y quisieron revivir Más que nada Al público Del teatro Bueno Y finalmente ¿Quiénes se quedaron Con la banda de cuero Como ustedes nos decían El otro día? En busca de la bandita De cuero Van Los que representan A la provincia De Linares Cristian Cofré Con Patricia López Ya O sea Perdón ¿De la comuna de Linares O la provincia de Linares? De la comuna de Linares Ya Ellos De la comuna de Linares Representando Representando a la provincia Ya Y los de Curicú Ya La pareja de Curicú Representa a la región Del Mauro Ya O sea El año pasado Estaba en Parral Parece El campeón Parral El campeón regional De Cueca Senil Y ahora se fue Para el otro lado Para el otro lado Se fue hacia el norte Sí El año pasado Fue la pareja de Parral La que Obtuvo el primer lugar regional Es que la cosa Debe ser re complicada Porque ¿Para qué estamos con la cera? Los de Parral Son bravos Los de Retiro Son bravos Los de Linares Son bravos Los de Por acá Son bravos Y seguimos para el norte Son todos bravos Para la cueca O sea El que está de jurado Tiene que estar Más que complicado En esta cosa Es que A uno que le gusta Este tema Si lo invitan de jurado Uno va Por ayudar Por apoyar A la persona Que está organizando Pero es un trabajo Muy difícil Más que nada ¿Por qué? Para evaluar la pareja Y más encima De que de repente El público O los familiares O los amigos No quedan conformes Con la decisión Que hizo el jurado Pero el jurado Está deliberando Correctamente Por lo que dice Se lleva Por lo que dice La obra hace Pero de repente Es injusto El trabajo Es injusto Porque no Todos quedan contentos Con la decisión Que uno hace O sea Lo que a mí me llama Un poquito la atención De repente Me lo cuestiono Yo más de alguna vez Natural Natural Porque En definitiva Insisto En el comentario O sea Para salir a bailar Cueca Tenemos que estar Con un par De pencacitos Encima Para sentirnos Valientes Porque si no Da miedo Y no porque Nos desvergüenza Bailar la cueca Sino porque la cueca Es demasiado complicada En general Por lo menos Así la vemos Los que Que malamente Lo hacemos No Es que la verdad Yo digo Yo pienso De que Para tomar valor Para bailar Nuestra cueca Nacional Estar entonadito Es como No sé ¿Por qué? Por lo complicado Por eso le digo ¿Será que los campeonatos Con bases tan rígidas Con movimientos tan rígidos Finalmente Alejen a la gente De querer Bailar la cueca? No yo pienso que no Porque Nosotros al menos En este campeonato Señor Somos de 40 A 59 Con 11 meses Lo que nosotros Buscamos es rescatar Nuestras tradiciones Reales Porque ahora Yo no desmerezco Ningún tipo de cueca Eso quede clarísimo Yo valoro A todo joven A todo niño A todo adulto Adulto mayor Que baile Para mí Es como Una fascinación Verlos bailar Porque lo único Que yo quiero rescatar Es que nuestra danza nacional Jamás se pierda Que nuestras tradiciones No se queden en el letarjo Del tiempo Porque si recordamos Años antaños atrás Para el 18 de septiembre Solamente el puro día 18 Se tocaban cuecas Y la gente se vestía Y la gente se vestía de guasa Entonces eso es lo que yo no quiero Yo no quiero Con mis palabras Ofender a nadie Sino que Lo que nosotros buscamos Es una cueca Que sea Cantadita Bailadita Los compases Del cantor Y eso es lo que va pidiendo Nada más Y el zapateo Va justito Taca, taca Taca, taca Taca, taca Justito lo que va diciendo La guitarra Nosotros La interpretamos De esa manera No le pedimos más Ni que un saltito Para arriba Ni que un saltito Para allá Que tiremos la patita Para acá No Lo justo Queremos limpiar Ese cuento De mucho salto De mucha acrobacia Que de repente Caímos en No sé En algo Básico Que no Que no corresponde A nuestra danza nacional Demasiado Acrobacias Demasiado casi De ballet Exactamente Que eso aleja mucho O sea Uno de repente Mira Con una envía Cómo se megan Estos zapateos Esta gente Y uno piensa Cómo lo harán En qué Ni por broma Le apuntamos A seguirle el ritmo Pero Eso En definitiva Insisto Puede alejar un poco A los que quieren aprender Que simplemente Cómo voy a hacer Eso Demasiado complicado Pero por otro lado Sara Perdón ¿Cuál es su opinión? La cueca que usted baila Es la cueca centralina Sí Ahora Mencionó Que aquí La cueca es una sola Pero ¿Qué pasa Con la cueca andina Con la cueca chilota Con la cueca A ver ¿Cuál me está faltando? Ya Es lo mismo La cueca urbana Nosotros mismos La cueca chilota Usted dice Es de la región Es del sur Todos Todas nuestras regiones Tenemos nuestro propio baile Tenemos nuestro propio Por ejemplo Nosotros ya podemos tener Suponga que sea la cueca del rotito Que es bien hechita Bonita Como se bailaba antiguamente Que es de nuestra zona La cueca de la cueca del cañano Sí Ahí nos faltó la cueca de salón La cueca de salón Que se bailaba en los antiguos En los grandes salones Antiguamente Para los tizones como yo Esa sirve Sirve No No, sí todo Mire yo le puedo decir así algo como Una anécdota muy personal Muy vivida En mí misma La cueca no tiene edad Para cuando uno quiere aprender a bailar Y cuando la persona se entusiasma Y lo quiere hacer de corazón Bailando de corazón Sin buscar ese No, yo voy a bailar Porque yo quiero una banda Porque yo quiero un pendón Porque yo busco la tricolor No Eso es cuanto no funciona Cuando yo Con tanta ansiedad de buscar eso No, nosotros tenemos que buscar El sentir De corazón El escuchar la música El bailar de dentro De mostrar Mire Aquí yo A los 75 años de edad Un adulto mayor Yo la preparé La acompañé Y fuimos Ganamos comunal Ganamos provincial Ganamos regional Y se coronó Como campeona nacional De Chile 75 años de edad Y nunca había bailado antes A ella le gusta el baile Sí, pero no tenía idea Ella bailaba a su manera A su ritmo Nada más Pero yo Cuando empezamos Le dije 20 veces hay que hacerlo de nuevo No importa Aunque sean 100 Lo hago Sea la perseverancia Estar siempre presente La constancia Eso es lo que vale Eso es lo que ayuda Eso es lo que uno Imagínense ustedes Si yo no hubiese sido Tan constante en esto Yo no estaría Así como Incluso este año Yo le dije Este año En el regional de Cueca A lo mejor Porque ya Estaba así como Un poquito cansadita Este año Voy a hacer mi libreto Cuando De los agradecimientos En el municipio A la señora Alcalde Primeramente Que lo ayudó Tanto Que si el vecino Se ha sido El alcalde Y la ilustre municipalidad Este evento No se habría hecho posible Porque ellos son Los principales auspiciadores Voy a colgar mi pañuelo Y me voy a retirar Pero este corazón No quiso No quiso Ni por nada Que lo hiciera No Zapatear no se la muerte Bueno Sigamos hasta cuando Dios los permita Licencia Sara Mencionó Que La categoría Senior Porque existen Varios categorías Y varios campeonatos De repente Como que cuesta Seguirle el hilo A toda esta historia Casi todo es por la edad Claro Pero la mayoría Son por edad Justamente Mencionó Senior Ya de 45 A 70 40 Bueno De 40 A 59 con 11 meses 59 con 11 meses Bueno Y esa es justamente Una generación Dentro de la que estoy incluido O más de una generación Que De repente Cuando éramos Niños O jóvenes La cueca No era un baile Que tuviese Mayor popularidad Salvo Para Los festejos Padre Que de repente Aparecía Con el número Anecdótico Casi de bailar una cueca Y alguno que sabía Me llama mucho la atención Hoy en día Los niños La gente joven Cómo de repente Escuchan Un par de acordes De la cueca Y un pacharupa Y la cancha se llenó Y sin ningún miedo Y sin ninguna vergüenza ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros salimos Tan timurados Y estos cabros Tan lanzados A la vida? Pero Eso es lo bueno Que Por ejemplo La misma gente Que ha cautivado Que ha seguido Con la tradición Y no dejarlas perder Si vamos Y perseverar Y seguir adelante Es la idea De poder que De seguir Que los pequeños Que vienen detrás Sigan para adelante Y los hijos de eso Sigan el tema Entonces lo bueno Que hay ahora Es que nuestro folclor Se ha expandido A lo largo De nuestra tierra chilena Y cada día Que se expanda más Porque los hijos De los hijos Y van a seguir Creciendo Y van renaciendo Porque usted ya ve Pequeños Pequeños Que ya toman el pañuelo Yo tengo El hijo De mi sobrina Tiene Un año y tanto Y él tomó el pañuelo Para bailar Escucha una cueca Y se desespera Entonces vienen Nuevas generaciones Con nuestra tradición Y eso es lo más importante Viene más de la sangre ahora Sí, viene de la sangre Claro Se planteaba Al comienzo De esta conversa Desafortunadamente Es como en septiembre Solamente Que la cueca Agarra fuerza Agarra Importancia Para todos nosotros En lo personal Yo soy Locutor de radio O sea He trabajado Casi toda mi vida En radio emisoras Ya he visto Como paulatinamente Ha ido desapareciendo Por ejemplo Una antigua tradición Que a mí se acuerda Igual que yo A las 12 Antiguamente En las radios Era cadena nacional Todas con sueca Todas Bien 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 Desapareada Porque era Mediodía en Chile Exacto Eso lo hemos ido perdiendo Sí, eso sí Es verdad De alguna manera Los que trabajamos En los medios De comunicación Tenemos la culpa Del desarraigo Que tenemos Hacia nuestra Verdadera Identidad Folclórica Y que de repente Estemos siendo invadidos Tranquila y pacíficamente Por la música mexicana Exactamente Yo pienso que nosotros mismos De repente Somos los culpables De alejar nuestras tradiciones Y no cultivarlas ¿Por qué? Porque de repente Adoptamos Tradiciones de afuera Tradiciones que no Tienen nada que ver Con nuestro Costumbre Por ejemplo La noche de Halloween Dígame usted Y así Seguimos buscando Otras cosas Que son ajenas Y no cautivamos Lo mismo Como usted dice La misma emisora Sería Pero muy lindo Que siguieran igual A las 12 del día O no sé Una hora Pero unas cuequitas Para motivar Para seguir Solamente en septiembre Se acuerdan De poner Las cuecas Estamos Pájales por ahí Es que ahí está La pregunta ¿Por qué? Eso se lo preguntaba a usted Que tiene más experiencia En esto ¿Cómo lo ve? No, no, no Yo pienso que No sé cómo motivarlos Cómo Cautivar Seguir más Para que Estén mismos Como locutores Como este Medio De televisión Pucha No sé Voy a invitar Un conjunto folclórico Unas cuequitas O de repente Una cantora tradicional O no sé Un payador Algo así Porque así Vamos cada día Cautivando Si hay que rescatar Lo nuestro Pero También Convengamos un poquito En que Las músicas Foráneas La mayoría Tienen Si no todas Tienen raíz folclórica Pero A diferencia De la nuestra Esa música Ha ido Evolucionando Se ha ido adaptando Con el tiempo Por ejemplo La música Norteamericana La country O sea Del baño Que seguramente Tocaban Cuando iban Por ahí Buscando oro A lo que es Hoy en día Que son Tremendas bandas Con bajo eléctrico Batería Arpa Tamboré Wifas Incluido Ha cambiado Mucho La música Mexicana Que nos llega De repente Que es una mezclanza Extraña También ha variado Mucho La cumbia Hasta nosotros Tenemos una versión De la cumbia En esa cueca De verdad Lo digo personal En lo personal Por supuesto Estamos conversando En mi punto de vista En mi manera De pensar Esa cueca Para mí No dentro De mi lenguaje No me gusta No la acepto Para mí Sí Por supuesto Personalmente No O sea No porque Ni puritana Ni mucho menos Que no se Por esa cueca Siempre subimos Y todos Tenemos el conocimiento Que la cueca Que ahora o la cueca urbana Casi viene siendo lo mismo Por el hecho De que estas Eran las cuecas Que se bailaban Antiguamente En los cabarets Cuando llegaban A puertos Los marineros Que viajaban Largos tiempos Llegaban Y esas eran las cuecas Que se bailaban Entonces no es por desmerecer Ni mucho menos Ese tipo Pero La yo como Es que desprestigio Porque es una de nosotros A mi manera De pensar Nada más que eso De bueno Un punto de vista Que es absolutamente Vario Sara Ya estamos llegando Un poquito Al final De este espacio Que viene ahora En cuanto A presentaciones Porque Una cosa Es la coordinadora Y otra cosa Es la fulclorista O sea Me imagino que Y que también No sé ¿Saben cuánto grupo Está participando también? Mire yo Corro todo el día Bueno Nosotros Yo este año De verdad Este año Rechacé muchas invitaciones Muchos compromisos En distintas partes Pero dije yo No Este año No me mato Este año Voy a disfrutar Voy a Gozar lo que es el 18 Para poderlo vivir Porque hay algunos años Que termino el día Por ejemplo El día 15 Y tengo que caer a la cama Y no sé De 17 De 18 Ni de 19 Para poder descansar Así que no Este año Nosotros ya Realizamos el campeonato Regional Que fue una bendición Mi corazón Está llenito De alegría Soy una mujer Muy agradecida De Dios Agradecida De los Especialmente De los Iro Lucho Municipalidad Que fue El Principal Auspiciador De Don Pedro Sierra La Corporación Cultural Y de Todos los que Lo acompañaron De las parejas Todo eso El jurado Tuvo una muy buena elección Y Siento en mi corazón Que este año Me vengo Coronada Con una bandita De cuero Con mi pareja Que va a representar A la región O a la provincia Porque son los dos De acá mismo Y ahora El viernes Si Dios lo permite Tenemos Con la agrupación Inapelén En la que pertenecemos Los que hacemos El campeonato nacional El desfile Acá en San Javier Con las parejas Ganadoras 15 y 16 Tenemos La chilenidad En el Estadio Y De ahí Me voy a mi casa Porque tenemos Una muerte Y yo lo vamos a pasar Lo van a pasar Ibe A disfrutar un rato Sara Sepúlveda Organizadora y delegada Regional del Campeonato Regional de Cuecasenio Gracias por acompañarnos Muchas felicitaciones Por lo que está haciendo Y ojalá Más gente Se atreva A salir a la cancha No solamente Excepción Esa es la idea Muy amable Muchas gracias Y antes de hacer Una breve pausa Queremos recordarles Que el 21 de octubre Maule corre En su segunda versión Es la fiesta del running Que realiza TV Cable Longcomilla Y Multicom En las comunas De Maule San Javier Y Linares Maule Maule corre El próximo 21 de octubre Si las empanaditas Y los asados Estuvieron buenos Para este 18 El 21 Se desquita Breve pausa Volvemos de inmediato Con más Canal Ciudadano Mentira Salud Se odiaba Pero nunca Ay, siempre Espera Callaba Quien tuviera Mi corazón Te adoro Gracias.